¡Hola cabros! ¿Cómo les va? Les habla su amigo Crash Willy Y bienvenidos nuevamente a Película Solicitada 6 Y en esta ocasión vamos a dedicarle un buen de tiempo a hablar de la película Sueños de Fuga de Sunshine Redemption Película que fue sugerida por Ryusaki Himura Perdón siempre por no poder deletrear tu nombre a la primera, perdón Pero en fin, fue sugerida por Ryusaki Himura con una votación de 49 likes Te mandamos un gran saludo amigo, espero que estés viendo el video Espero nos perdones por no pronunciar tu nombre bien Pero no importa, muchas gracias por hacernos hablar de este clásico Bien, esta película en teoría es la historia de Andy Dufresne Un hombre que fue encarcelado por haber asesinado a su esposa y al amante con quien la engañaba Pero él insiste en que es inocente y que todo esto es un malentendido Mas nadie en esta corte le cree y el único testigo que tenía se le murió Ahora Dufresne tendrá que ir a la cárcel sin poder probar su inocencia Rodeado de criminales peligrosos y encima tiene al alcaide de la prisión en contra suya Yo sé, yo sé que la acabo de describir como la cosa más triste y deprimente de todo el mundo Pero ese es un poco el punto Vamos a ver la vida de un hombre echada a perder para poder explorar la esperanza humana y sus distintas percepciones Confirmenmelo ustedes, siempre en la vida de todos nosotros hay un momento en el que todo nos sale mal Y no podemos hacer nada Creemos que todo está en nuestra contra, que todo es perdición y que tener esperanza es un desgaste de tiempo y energía Pero hay algo que usualmente la gente no ve en el momento más crítico Y es que el error que todos cometemos es creer que podemos cambiar todo y solucionarlo todo Pero no siempre se puede hacer, es muy difícil por no decir que es imposible tener el control de toda nuestra vida Pero lo que sí tenemos es control sobre nosotros Y nosotros escogemos cómo enfrentar el problema Eso es lo que Sueños de Fuga nos quiere contar Una historia de resistencia donde la gente decide si rendirse o seguir teniendo esperanza y luchar por una nueva oportunidad Yo dije que el protagonista perdió toda esperanza de una buena vida por ser cancelado por un crimen que no sabemos si cometió o no Pero en esta cárcel hay gente que ha vivido mucho más tiempo encarcelados que Andy Y es aquí donde podemos encontrar el punto más fuerte de la película Que serían sus personajes y las excelentes actuaciones Hay gente que lleva encerrada aquí 3 años, algunos llevan 6 o 10 años Y eso ya sería un infierno para cualquiera Pero qué pasa con la gente que lleva 30 años o 40 años viviendo la misma rutina de siempre La mayoría de nosotros ya nos hubiéramos suicidado Pero esta gente lo enfrenta a su propia manera A primera vista son los típicos presos rebeldes y peligrosos que te puedes encontrar en cualquier drama carcelario Pero mientras más pasamos tiempo con ellos Y mientras más interactúan con Dufresne y todas sus acciones Más el paso del tiempo Nos terminamos dando cuenta de que son personajes que fingen ser fríos Que fingen ser malos y distantes Pero se siente que siempre están cargando con su propia prisión Escondiendo su dolor, con sus conflictos internos Con los que luchan constantemente detrás de esa máscara que ellos mismos se crearon Es más, si quieren podemos empezar por ahí Este grupo de presos cargan todos con muy buenos actores Y absolutamente todos interpretan a su personaje a la perfección Y lo hacen no siendo estereotipos de tipos malos Lo hacen siendo personajes diferentes entre ellos que están muy bien escritos Muchos tuvieron miedo la primera vez Les aterraba el puro hecho de pensar que pasarían el resto de sus vidas Encerrados en las mismas cuatro paredes Pero después de unos años ya se vuelve rutina No les importa o olvidan dónde están porque se acostumbraron a su nueva vida Que es uno de los temas más constantes de sueños de fuga Las diferentes formas que cada persona tiene de adaptarse a su nueva vida Simplemente no se hacen problemas No sueñan con que la justicia aparezca y los rescate Porque ya están encerrados ahí Es más, la gran mayoría de los presos prefieren estar dentro Porque a comparación de su vida pasada Aquí sí se pueden hacer un nombre y tener cierto nivel de poder Pero hay gente que ni siquiera aguanta el primer día Y se suicidan o lo matan o estiran su desgracia lo más posible Para que sienta el infierno Repito, sé que todo esto suena muy deprimente, muy triste y muy cruel Pero por cada cosa fea que nos muestra La película nos compensa con un montón de cosas que son interesantes y poderosamente emotivas Andy Dufresne como protagonista es un excelente ejemplo de alguien que no se queda con los brazos cruzados Al comienzo sí es difícil agarrarle al personaje Tanto que ni los mismos presos saben si el tipo es inocente o no Pero lo que sí nos queda claro es que tonto no es Y es emocionalmente inteligente En vez de tirarse a llorar porque él no se merece estar en ese lugar en el que está Él silenciosamente buscó una manera de pasar el tiempo Buscando una posible salida Haciendo las tareas Caerle bien a los guardias O lo más inesperado Tanto para esta gente como para nosotros Es recordarle a toda esta gente olvidada que se siente ser libre Cosas tan pequeñas como Poner un poco de música Salir a hacer servicio comunitario Poner una biblioteca para estudiar O beber una cerveza en el techo de la prisión luego de haber trabajado duramente Son cosas que Andy le regala a cada una de estas personas Para recordarles quienes fueron y quienes son todavía Y para demostrarles que lo bueno aún existe y nunca muere Por otra parte tenemos a Red Interpretado por un asombroso Morgan Freeman Si bien siento que hasta cierto punto sobrevalora mucho su trabajo en la película Puedes ver todos los argumentos en pantalla del por qué Red junto a Andy son de las mejores partes Quizá y Red podría terminar siendo el protagonista de la película Es un sujeto que está justo en el medio de ser alguien lo suficientemente viejo como para olvidar quién es Pero tampoco es tarde como para encontrar una nueva oportunidad si vuelve a tomar a la esperanza como algo bueno Ya que él siente con todos los años que ha pasado que la esperanza es peligrosa Que puede volver loco un hombre con la pura idea de repetirse de que ya no más va a salir y nunca pase Pero al mismo tiempo tiene mucho miedo de convertirse en su compañero Brooks Quien perdonen que repita siempre últimamente en estos últimos videos de películas solicitadas Pero es que se roba toda la escena que está dedicada para demostrar un punto que nunca se me pasó por la mente Corrobórenmelo ustedes mismos Normalmente cuando un preso sale de la cárcel creemos que va a volver a robar Y la gente nuevamente va a sentir miedo al salir a las calles Pero ¿sabes qué es lo que le pasa a una persona que ha vivido toda su vida en la cárcel y luego sale? De las mejores y más interesantes partes de la película Y eso es decir algo Tienen que verlo porque Dios, qué buena película Y eso que es uno de los mejores trabajos de Frank Darabon Y francamente no pudo escoger un debut mejor Fue de hecho gracias a él en el que me di cuenta de que Stephen King No solamente se queda estancado en el terror cuando le toca escribir sus libros Y creo que no me equivoco cuando digo que esta es su mejor película Una de las mejores adaptaciones de King Y una de las mejores películas de los noventas Me gusta mucho que se tome su tiempo Que vaya a ritmo pausado para sentir el peso de los 20 años con esta gente y su rutina carcelaria Para el final sentimos que los conocemos Porque vemos su evolución, su crecimiento y la amistad de ambos crecer Y cómo embonan con los nuevos presos Que Andy le vaya regalando una cosita distinta a cada preso Y que la misma prisión se vaya alegrando y elevando poco a poco Da la oportunidad de que esta gente sonría un poco Y que no todo es miseria como lo que planteaba al inicio del video La película dura 2 horas con 22 minutos Y no importa lo largo que sea o lo lento que vaya Siempre hay algo interesante o emotivo sucediendo Pero siempre es de forma natural y real Y eso es lo que me gusta de la dirección de esta película Porque todo pasa de manera natural No hay grandes momentos épicos y cinematográficos Para lucirlos en pantalla y para tenernos en las lágrimas por toda la duración Al contrario, es engañosamente sencilla Extremadamente elegante Y no pierde el tiempo para sacarle el máximo a cada escena y a cada diálogo Escenas que son filmadas de la manera más hermosa posible Y gracias al trabajo de Roger Dickens Es que siempre estuvieron destinadas a convertirse en clásicos del cine La música de Thomas Newman nunca pasa la línea Es poderosamente emotiva Y es uno de esos pocos casos donde va muy de la mano con las imágenes Nunca estorbando y robándose el protagonismo Pero siempre presente para acompañarte en tus emociones más fuertes con mucha clase Y en cuanto a los diálogos son muy famosos por muchas razones La película entera está repleta de momentos famosos en la historia del cine Pero los diálogos son tan poderosos que terminan de cerrar la idea de la esperanza Y los cierra con uno de los finales más sorpresivos Y más tremenda y maldita sea satisfactorios que existe en la historia del cine Recuerden siempre que la esperanza es algo bueno Tal vez lo mejor de todo el mundo Y las cosas buenas nunca van a morir Tú decides ¿Te ocupas viviendo o te ocupas muriendo? Es tu decisión Pero bueno, resumiendo Vean Sueños de Fuga Es uno de los clásicos más grandes del cine Es una de esas películas obligatorias para cada cinéfilo Y para los que sigan insistiendo, sí Al principio sí es pesimista, sí es triste, tal vez demasiado cruel Pero eso solamente ayuda a que los momentos más felices, más emotivos Funcionen mejor, tienen muy buen balance Y da a entender perfectamente bien su mensaje No quiero decir mucho Solamente vean Sueños de Fuga Es una gran película, es un clásico por muchas razones Véala, no se van a arrepentir Mi calificación final para Sueños de Fuga o The Sunshine Redemption Es un 10 Es una gran película, chicos Pero bueno, nada más que decir Espero que les haya gustado Y prepárense pronto para la crítica a la siguiente película La cual va a ser La Era del Hielo 2 Esperen pronto la review de la siguiente película Y nada más que decir Espero que les haya gustado Si te gustó, dale un dedito positivo Si no te gustó, dale un dedito abajo Pero sin insultar Coméntame ¿Qué te pareció esta maravillosa obra cinematográfica? Y si te gustó mucho, mucho suscríbete al canal Para poder tener más videos así Los links de las redes sociales están aquí abajo en la descripción Pero bueno, nada más que decir Yo soy Crash Wee y les digo hasta pronto Nos vemos Chao ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! ¡Gracias!